Lectura de los Hechos de los Apóstoles Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Lectura del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba derrotado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor, fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía, Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Soy su amigo el Padre Cifranco. Queremos meditar la Palabra de Dios que nos da vida, especialmente en este domingo que celebramos el Día de la Misericordia. Disfrutemos de la Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llama del mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dicele Jesús, porque me has visto o has creído. Dichoso los que han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra de vida. Que nos enseña el amor de Dios. Que entre los momentos difíciles, viene a traernos su paz. Para que así, nosotros, podamos entender que somos discípulos amados y bendecidos. Y que en Jesús, encontramos ese sentido de la vida. Y damos la luz del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Tú que nos haces entender estos regalos de amor. Que vienes a nuestra vida. Que nos enseñas tu amor, tu misericordia. Que entre los momentos difíciles, vamos a sentir tu paz. Y saber actuar según tu santa voluntad. Para que así veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. A través de este hermoso texto. Veremos. Que el Señor viene a los apóstoles. Para darle la paz a ellos. Porque. El Señor Jesús al entregar su vida. Ellos quedaron. Con miedo. Desconcertados. No sabían que hacer. Porque no estaba el maestro. El Señor se acercará a ellos. Para darles veracibilidad. De lo que Él había anunciado. Y que Él iba a resucitar. Lo otro. Que le dirá a ellos. La paz esté con ustedes. El Señor mostrará. Sus manos. El costado. Los discípulos se alegran. Porque encuentran al maestro. Algo muy hermoso. Es que también están preparando la venida del Espíritu Santo. Aunque el Señor le da. Recibe el Espíritu Santo. No lo comprende. Hasta que llega la fiesta de Pentecostés. Hecho de los apóstoles. Capítulo 2. En ese gran acontecimiento. Corribirán esas lenguas. De fuego. Inundarán el corazón. Inundarán el corazón de los apóstoles. Recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados. Le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis. Le quedan retenidos. Ese es el regalo del sacramento. De la reconciliación. O del perdón. Es ahí. Donde veremos que uno de los apóstoles. No estaba. Después le irán. Con esa gran alegría. Hemos visto al Señor. Pero él. Duda. Y dirá. Esta afirmación. Si no veo en sus manos. La señal de los clavos. Y no meto mi dedo. En el agujero de los clavos. Y no meto mi mano. En su costado. No creeré. No solo bastará con ver. Al Señor Jesús. Sino que tiene que tocarlo. Palparlo. Ya después el Señor. Se aparecerá de nuevo. Y este hermoso saludo. Que debe ser de todo cristiano. La paz. Este con vosotros. Luego dice a Tomás. Acerca aquí tu dedo. Mira mis manos. Dale tu mano. Y métela en mi costado. Pero le hará esta afirmación al Señor. No seas sincreno. Sino creyente. Es que nosotros. Como creyentes. Debemos entender. Esa vida espiritual. Esos regalos que vienen de Dios. Toma le contesto. Señor mío y Dios mío. Dísele Jesús. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Ahora nos dirá a nosotros. Dichosos. Los que han visto. Y han creído. Y creemos en el regalo de la Eucaristía. El pan de vida. El Señor que se ha quedado con nosotros. Al partir del pan. Y por eso vivimos. El regalo de la Eucaristía. El primer día. De la semana. Que es el domingo. Ya en el verso 30. Nos hará esta afirmación. Jesús realizó en presencia de los discípulos. Otros muchos signos. Que no están escritos en este libro. Pero estos han sido escritos. Para que creáis que Jesús. Es el Cristo. El Hijo de Dios. Y lo más hermoso. Es esta promesa. Y para que creyendo. Tengáis vida. En su nombre. Por eso a través de la primera lectura. Veremos. Esos grandes acontecimientos de amor. Porque. En el capítulo 5. Versos 12 al 16. No era que los apóstoles. Hacían muchos signos. En medio del pueblo. Pero no hacían en nombre propio. Lo hacían en el nombre de Jesús. Y lo más hermoso. Es que todos se reunían. En un mismo espíritu. Alababan. Y glorificaban. En el santo nombre de Dios. El salvista le dirá. Da gracias al Señor. Porque es bueno. Porque es eterna. Su misericordia. Y ya que estamos celebrando. Esta fiesta. Ya. Tendremos el regalo. De Sor Faustina Cobasca. Una mujer. De amor. De fe. Que se le hará. Una hermosa revelación. A través de la misericordia. Del Señor. Veremos como San Juan. Siervo de Dios. Discípulo. Será desterrado. A la isla de Patmos. Pero. Recibirá. Unas grandes revelaciones. Que se manifestarán. A través del libro del Apocalipsis. A las iglesias. En ese crecimiento. El cristianismo. Que poco a poco. Se va a extendiendo. Queremos servir nuestra fe. Cuando se nace el corazón. Ya que hemos vivido. Este tiempo de Pascua. Esta es la segunda semana. Y se celebra. Este domingo. La fiesta de la Vida Misericordia. Veremos también. Alguien bien importante. Que. Como mujer de Dios. Que consagró su vida. A través de. La vida religiosa. Como Sol Faustina Kodaska. Nace de 1905. Hasta 1938. Veremos. Que es una mujer. Conocida como el apóstol. De la Vida Misericordia. También se presentará. En la historia. Dos acontecimientos. Bien horribles. Que son la guerra. La primera guerra mundial. Que se da. Desde el 28 de julio. De 1914. Y terminará. El 11 de noviembre. De 1918. Ya. Ante esto. Sol Faustina. Comienza. A través de un diario. A recibir. Esas revelaciones. De Dios. Para que. Las personas. Se acerquen. A la misericordia. De Dios. La palabra misericordia. La debemos dividir. En dos palabras. Miserere. Miseria. Cordis. Corazón. Que Dios mira. La miseria. Que hay en el corazón. Del ser humano. Para levantarlo. Para que nosotros sepamos. Que Dios. Nos ama. Y que tiene un profundo amor. Por cada uno de nosotros. Sol Faustina. Comenzará. A tener estas revelaciones. En el año 1930. El mensaje nos recuerda. Que la iglesia. Siempre ha enseñado. Por medio de las sagradas escrituras. Y la tradición. Que Dios es misericordioso. Y que perdona. Y que nosotros también. Debemos. Tener misericordia. Y debemos perdonar. Pero. Esta devoción. De la vida misericordia. Tomará. Un enfoque poderoso. Que llama a las personas. A un entendimiento. Más profundo. Sobre el amor. Ilimitado de Dios. Y la disponibilidad. De este amor. A todos. A todas las personas. Somos pecadores. Pero sin embargo. El amor de Dios. Es tan grande. Que nos ama. Es que el mensaje. De la misericordia. Nos recuerda. Que Dios. Nos ama. A todos. Sin excepción. De personas. No importa. Cuán grandes. Sean las faltas. El Señor. Quiere. Que nosotros. Reconozcamos. Su misericordia. Es más grande. Que nuestros pecados. Para que nos acerquemos. A Él. Con. Toda. Confianza. La devoción. De la divina misericordia. Requiere. Una total. Entrega a Dios. Como misericordia. Es una decisión. Que comprenda. En confiar. Completamente. En Él. En aceptar. Su misericordia. En acción. De gracias. Y de ser misericordiosos. Como Él. Es misericordioso. Ahora. Esto. Respaldará. Una cita bíblica. Isaías. Capítulo 29. Verso 13. Ese pueblo. Que me ha llegado. Con su boca. Y me ha honrado. Con sus labios. Su corazón. Está lejos de mí. También. En San Mateo. Capítulo 5. Verso 7. Lo dirá. Mi entorado. Los misericordiosos. Porque ellos. Alcanzarán. Misericordia. El Señor. Le pedirá. A San Faustina. Obra de misericordia. Como veremos. También. En. La carta. De Santiago. Las obras. Que acompañan la fe. Exijo de ti. Obras de misericordia. Que deben surgir. Del amor. Hacia mí. De demostrar misericordia. Al prójimo. Siempre. Y en todas partes. No puedes dejar. De hacerlo. Ni excusarte. Ni justificarte. Hay unos requisitos. Pero. Lógico. Con. Con amor. Que nos invitará. A vivir esta fiesta. La misericordia. A través de una novena. Que incluye. Intenciones especiales. Para cada día. Y concluye. Con. La recitación. De la coronilla. De la vida. La misericordia. Por eso. Cuando nosotros decimos. Padre eterno. Yo te ofrezco. El alma. El cuerpo. La sangre. El alma. La divinidad. De tu amadísimo hijo. En reparación. De nuestros pecados. Y los pecados. Del mundo entero. Y entonces. Vendrá. Este. Este acto de amor. A través de estas calculatorias. Ten misericordia. A nosotros. Y del mundo entero. Ten misericordia. A nosotros. Y del mundo entero. Y así. Haremos este rosario. La misericordia. Celebración de la fiesta. Del primer domingo. Después del domingo. De Pascua. Venir al Señor. Con un corazón humilde. Y contrito. Arrepentirse. De todo pecado. Confiar firmemente. La divina misericordia del Señor. La confesión es importante. Reconocer. Esas miserias. Recibir. Esa absolución. En el nombre de Dios. Y la iglesia. Recibir. La sagrada eucaristía. En el día de la fiesta. Que será. Este día. Tan especial. Veremos que. A través de la santa sede. Decreta. Que la divina misericordia. Que ha sido propuesta. Por sor Faustino. Coasca. A través del mensaje. El Señor. Ya veremos. Que la congregación. Para el culto divino. Y la disciplina. A los sacramentos. Publicó. El 23 de mayo. Del 2000. Un decreto. En el que se establece. Por indicación. Del Papa San Juan Pablo II. La fiesta de la divina misericordia. Que tendrá lugar. El segundo domingo de pasco. La denominación oficial. De este día litúrgico. Será. Segundo domingo de pasco. O de la divina misericordia. Ya el Papa. Lo había anunciado. Durante la colonización. De Sor Faustino. Coloasca. El 30 de abril. En todo el mundo. El segundo domingo de pasco. Recibirá el nombre. Domingo de la divina misericordia. Una invitación. Peredne. Para el mundo cristiano. A afrontar con confianza. En la benevolencia divina. Las dificultades. Y las pruebas. Que esperan al género humano. En los años venideros. Volvemos a decir. Que Sor Faustina. Es conocida. Con el mensaje. De la divina misericordia. Recibirá revelaciones místicas. En la que el Señor Jesús. Demostró su corazón. Fuente de misericordia. Y le expresó su deseo. Que se establecerá. En esta fiesta. El Papa. También le dedicó. En una de las encicladas. A la divina misericordia. Dives y misericordia. Los apóstoles de la divina misericordia. Por quienes son integrados. Con nosotros los sacerdotes. Religiosos. Y laicos. Unidos por el compromiso. En ir la misericordia. En la relación con los hermanos. Hacer conocer el misterio. La divina misericordia. E invocar la misericordia de Dios. Hacia los pecadores. Esos mensajes de amor. Nos recuerda. Que el Señor nos ama. Sor Faustina. Ella muere el 5 de octubre. De 1938. Vendrá otra guerra. Horrible. Que serán los alemanes. Que quieren imponer. Como la raza perfecta. Y comienza. Esta guerra. El 1 de septiembre de 1939. Hasta el año 1945. Nos recordará el Señor. Que nos ama tanto. Hoy estamos viviendo. Esos momentos difíciles. Que se están presentando. En Ucrania y Rusia. Por esas situaciones de poder. Que nos está pasando. Que muchas veces nos falta el diálogo. Hoy se están presentando. Momentos difíciles. Por esta guerra. Entre Ucrania y Rusia. Miramos que. Son las ansias de poder. Que le está pasando al ser humano. Que muchas veces se deja llevar por la soberbia. Y no se practica el diálogo. El de aclarar. Esos malos entendidos. Por eso. Más que nunca. Se nos invita. A la misericordia. El Papa Francisco nos dirá. La misericordia cambia el mundo. Hace al mundo menos frío. Y más justo. El rostro de Dios. Es el rostro de la misericordia. Que siempre tiene paciencia. Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema. Es que nosotros nos cansamos. De pedirle perdón. No nos cansamos nunca. Es el Padre amoroso. Que siempre perdona. Que tiene misericordia. Con todos nosotros. Por eso. Pedimos al Señor de la vida. Entendiendo. Que somos responsables. De la vida de nuestro prójimo. Que somos llamados. A transmitir. El amor. La paz. El de ser bendición. Unos a otros. Y sobre todo. El diálogo. Que nos hace. Hermanos. Ahora nos unimos. A través de la oración. Pidiendo al Señor. Misericordia. En el nombre del Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Amén. Padre. El Señor. Te doy muchas gracias. Porque nos amas. Porque te manifiestas. A toda la humanidad. Nos has creado. Por amor. Enviaste a tu Hijo Jesús. Para salvarnos. Para que sepamos vivir. Ese regalo del amor. De la misericordia. Padre. El Señor. Te doy muchas gracias. Porque nos amas. Porque somos regalo. De tu amor. Y tu misericordia. Nos has creado. Por amor. Que enviaste a tu Hijo Jesús. Para salvarnos. Que podamos entender. Ese proyecto de vida. Que viene de ti. Que guías a toda la humanidad. Ya dependerá de nosotros. Si queremos recibir este mensaje de amor y misericordia. A la luz del Espíritu Santo. Que recibimos estos talentos. Estos dones maravillosos. Para que seamos sal y luz del mundo. Que nos enseña la misericordia. Aquellos que están en la confusión. Que viven un mundo de mentira. De engaños. De conceptos errados. Y que dañan y destruyen su vida. Dejándose seducir por el diablo. Y los demonios. Que llevan a los vicios. A perder ese sentido de vida. Debemos orar por nuestros jóvenes. Que por estas. Tendencias libertinas. O relativistas. Confunden sus corazones. De esos principios y valores. Y se dejan llevar. Por el desorden. Por una sexualidad desenfrenada. Dejándose llevar por los vicios. Como la drogadicción. Cuantos jóvenes se están perdiendo en el mundo. El Señor. Tenga misericordia de ellos. Mujeres. Que abortan. Que llaman. El derecho de la vida. Y ya pueden hacer. Lo que quieran con su cuerpo. Eso no es así. La mujer ha sido llamada desde el amor. De llevar este regalo a la familia. Y es portadora de vida. Pedimos al Señor misericordia. Por aquellas mujeres que han abortado. También los que están en el pecado. Que se han dejado llevar. Por el desorden. La irresponsabilidad. Por las malas palabras. Por un corazón totalmente herido. Por situaciones que han vivido en su historia. Y han llegado a. A tener resentimientos, rencores, odios. Que los han llevado a tomar malas decisiones. O a cometer. Esos mismos pecados. Que hicieron con ellos. Señor. Ten misericordia. De nosotros y del mundo entero. Sepamos ser. Familia. Mira como ahora. El mundo quiere destruir. La familia. Con la ideología de género. El mundo. Que se ha dejado llevar por los desórdenes. Porque el diablo es muy sutil. Dios lo reprenda. Quedamos. Con todo el corazón. Para vencer. Al mal. Toda la flencha incendiaria. Porque la palabra de Dios nos dice. En primera de Pedro 5.8. Que el diablo anda como el de Urgente. Mirando a quien devorar. Y nosotros que llevamos. Ese regalo de la fe. En esa hermosa bendición. Se nos invita. A estar firmes. Como creyentes. Para ayudar. Y servir. A nuestros hermanos. Seguimos orando. Por los que están enfermos. Para que el Señor los sane. Oramos por los que están en las cárceles. Por los que están. En la calle. Que el Señor nos dé la gracia. De quitar toda indiferencia. Y sepamos ser hermanos. Para ayudarnos. Unos a otros. Nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descena sobre ustedes. Y les acompaño siempre. Amén. Que bonito es orar unos por otros. Es el regalo de la vida misericordia. Que nos enseña. A ser hermanos. A perdonarnos. A llevar. El Evangelio de vida. Dejar entrar el Señor a nuestro corazón. Para cada día ser mejor. Entender. Ese sentido de nuestra existencia. Porque Dios se manifiesta en la humanidad. Porque Él tiene amor y misericordia. Por cada uno de nosotros. De misericordia a nosotros. Y del mundo entero. El Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Feliz Domingo. Día del Señor. De misericordia. 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 De misericordia.